El énfasis de su obra está en las texturas. Es así como Vicente Rojo atraya y comunica serenidad en la tormenta. Nació en España en 1932. Inició su camino ligado al exilio republicano español, al diseño gráfico y al mundo editorial. En sus óleos de gran formato es contundente. En sus piezas pequeñas es atrayente e intimista dentro de su abstracción. Recordemos que el arte abstracto no representa objetos, sino la sensación que nos provocan esos objetos. Así basta un minuto frente a una pieza de Vicente Rojo para que nos comunique ritmo, furia, melancolía y drama. Más allá de mencionar que es miembro del Colegio Nacional o Premio Nacional de Ciencias y Artes, hay que decir que sus trabajos en serie son trabajos en serio. Quien ha tenido la experiencia de encontrarse con los ojos de este maestro sabe que el artista es aquel que tiene en la mirada el arma y el arte.